El presidente Fernández promulga la ley que autorice entregar recursos a cabildos y organismos autónomos para regalía. Hayan muerto a golpes un piloto de avión atrapado cargado de cocaína. Familiares de un raso policial muerto por desconocidos reclaman justicia. La cosa es que el presidente se acuse de hecho homicidio. Fiscal justifica puesta en libertad de un hombre acusado en 36 crímenes. El presidente continúa entrega de canastas a familias pobres en todo el país. Tienen vínculos muy estrechos con la campaña de Hipólito Maní. Danilo acusa a Chamí de ser del PRD. Hipólito niega que el dirigente de Participación Ciudadana fuera funcionario en su gobierno. El Consejo de la Magistratura designará mañana a miembros de altas cortes. Y los diputados aprueban la modificación del presupuesto 2011. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Noticias. Hoy es lunes, 19 de diciembre. Inicia la semana laboral y el año casi termina. Pero estamos listos para informarles sobre lo que ha ocurrido en el país en este día. Y esta es la primera información en detalles. El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la ley que autoriza al Banco de Reservas a financiar hasta un monto no mayor de mil millones de pesos para el pago de la regalía pascual a los empleados de las instituciones del Estado, descentralizadas y autónomas no financieras, así como a los cabildos, a los municipios y distritos municipales en todo el país. La ley 360-11 también incluye a las juntas, distritos municipales y también a la Liga Municipal Dominicana. Dicho préstamo tiene un plazo de financiamiento de 11 meses e igual número de cuotas mensuales y consecutivas que incluirán capital e intereses y que entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Resalta la referida ley que la tasa de intereses de tipo preferencial para el sector público y que en lo que tiene que ver con la fuente de repago, las partidas presupuestarias están reasignadas en el presupuesto correspondiente a cada institución para el año 2012. Sin duda alguna, una buena noticia para los ayuntamientos. Cambiamos de tema. El fiscal de Higüey, Lucas Evangelista Pérez, confirmó que fue localizado el cadáver de Santos Sedano Rodríguez, piloto y dueño de la aeronave donde fue incautado un alijo de 58 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado domingo. El cuerpo de la víctima, de apenas 48 años de edad, fue encontrado en unos matorrales en el kilómetro 15, cerca del Batey, próximo a la carretera, antes de llegar a Higüey. Explicó que los documentos hallados en el lugar del hecho condujeron a su identificación y posteriormente se comunicaron con sus parientes en Puerto Rico. Cera Rodríguez residía en Aguadilla, Puerto Rico. Era dueño de la nave marca Benchart 55 Barón de dos pistones, matrícula N355DL, donde fue localizada la droga. En torno al caso, hay varias personas detenidas. Bien, así las cosas, señores. Mientras tanto, el juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo reenvió el caso de dos hombres vinculados al decomiso de los 50 paquetes de cocaína incautados en el aeropuerto de las Américas que recién hemos comentado. El conocimiento de la medida está pautada para las 5 de la tarde del próximo miércoles. Ante la ausencia de pruebas del Ministerio Público, en función de lo que propone en el plano fáctico de su acusación, como prueba material no lo tenía. Aplicados en el alijo de drogas son el capitán de la policía, Vladimir Peralta, y Wilfredo Ávila, agentes de la DNSD. Los dos imputados rehusaron conversar con la prensa sobre las acusaciones del Ministerio Público en su contra. De la justicia nos vamos a la policía, porque familiares de un raso de la institución muerto a manos de delincuentes que lo despojaron de su arma de reglamento, reclaman justicia. Julia Flores estuvo en el velatorio del agente de la institución del orden, y esta es la historia que nos presenta. Con impotencia, los parientes del raso policial Erick Rodolfo Cuevas, de 21 años, lloran su partida. A la gente del orden lo mataron para despojarlo de su arma de reglamento en el sector de Villafrancisca. Los agresores sorprendieron al extinto raso Cuevas Minier, en la calle Doctor Betances, esquina Barahona, del referido sector. El reclamo de los familiares del raso Cuevas es que su muerte no se sume a la lista de casos que quedan inconclusos. Entonces, mano dura, mano dura, con eso, clemencia pedimos, con los que están presos, porque hay dos que están presos. No sé quiénes son, pero hay dos que están presos. Hay uno herido y hay otro que lo encontraron con los documentos de mi hijo. Mi sobrino no voy a hacer nada, por favor. Queremos justicia, por Dios. La noche de este lunes, los familiares del malogrado policía lo velaban en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, donde resaltaron sus bondades. Esperamos que el jefe de la policía tome carta en el asunto. Eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Por una bicicleta, por un motor, le quitan la vida a un ser humano. El raso asesinado a manos de delincuentes que lo despojaron de su arma de reglamento será sepultado la tarde de este martes. Julia Flores, Noticias Telemicro. Mientras esta familia reclama por la muerte de su pariente, una patrulla policial mató a tiros a un supuesto delincuente en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este, que era buscado activamente por la comisión de varios hechos delictivos. Líder Guzmán Espíritu Santos, de 34 años de edad, murió a las 4 de la tarde mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud tras ser herido de bala en la calle principal del sector El Manguito, esto en el Almirante. Informó que Guzmán Espíritu Santos presenta impactos de bala en distintas partes del cuerpo, ocasionadas por una patrulla policial que repelió una agresión a tiros. Se le ocupó al muerto un revólver Ronner, calibre 357, número 1560-7362, en el cual atacó más bien a los agentes y posteriormente le fue cegada la vida. Tenemos el tema de un hecho consternador, una mujer haitiana que trabajaba con un haitiano norteamericano, murió en un taxi momentos en que se disponía a viajar hacia Haití a reunirse con sus familiares. Y como nos cuenta Francis Zavala, la señora tenía planificado llevar a un centro de salud al señor que cuidaba en la República Dominicana, pero en el trayecto la muerte le sorprendió. La muerte le sorprendió en el lugar menos esperado, momentos en que se disponía a viajar a su ciudad natal. Lucianet Cadet llevaba 16 años cuidando al señor William de nacionalidad americana, y cuando quiso trasladarlo a un centro de salud en Haití, ella murió en el taxi que lo conducía. Ahora mismo él está enfermo, la mujer quiere llevarlo para Haití, para ir al hospital, y se murió aquí. ¿No te ha dicho que se estaba enferma ella? ¿Qué pasó? No, ella no estaba enferma, él estaba enferma, ella lo cargó para llevarlo a Haití. ¿Ella se iba para Haití hoy? Sí, ella quería ir, quería llevarlo para Haití, pero se murió en el camino. El señor Miguel Ángel Amparo, taxista que llevaba a las personas a tomar el vehículo para viajar hacia Haití, y la persona que le acompañaba, desconocen que Luciane padeciera alguna enfermedad. Me iba conduciendo y después que la persona que me atrajo, que me dijo, que ella estaba muerta. El conductor narra que es la primera vez que le ocurre algo así, y evitó ponerse nervioso para poder conducir el vehículo. Yo no le, no sentí nada malo. O sea, ¿no te impactó? No, 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 nada, nada, no, nada de eso. El cadáver de la señora de 47 años permanecía frente a la embajada de Haití, y es que supuestamente fue devuelto por las autoridades de patología forense, alegando que previamente debió ser revisado por un médico legista. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Sin duda alguna, un extraño y penoso caso. Ahora cambiamos de tema. La Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo justificó este lunes la puesta en libertad del alegado homicida Raúl Surumberto Mota, mejor conocido como Bantroy, alegando que el expediente que envió la policía llegó sin pruebas suficientes. Por lo actual, los tribunales no pudieron condenarle. Pablo Luis Santana nos presenta el siguiente reporte. La supuesta insuficiencia de pruebas vuelve a ponerse de manifiesto en la puesta en libertad de un alegado peligroso sicario. Este lunes, el fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, dijo que de los alegados 36 asesinatos que presuntamente cometió Bantroy, en solo uno de estos se determinó grado de culpabilidad. Porque una cosa es que una gente se acuse de mucho homicidio y otra cosa es que puede establecerse vínculo entre los hechos. Acosta defendió la labor de los jueces y negó además que la justicia esté actuando con debilidad frente a los delincuentes y narcotraficantes. Muchísimos narcotraficantes están presos, o sea, están presos muchísimos. Habría que señalar uno a uno cuáles son los que están fuera, porque nosotros no sabemos cuáles son los que están fuera. Mientras que la jefatura de la policía dijo que testigos de las muertes ocasionadas por Bantroy no acudieron a las audiencias por amenazas hechas por este desde la cárcel. Si las víctimas o las familias de la víctima, algún representante, un abogado, no van a los tribunales a mantener la acusación, pues al final termina ese proceso favoreciendo a estos criminales y a estos delincuentes. Polanco Gómez advirtió además a Bantroy que la policía estará vigilante a sus pasos y que cualquier acto que cometa será apresado. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Bien, y mientras ponemos en libertad a presuntos delincuentes, el presidente Leonel Fernández continuó este lunes el reparto de canastas navideñas en la región del Cibao, en donde valoró como positivas las expectativas económicas y la estabilidad para la República Dominicana. Iliana Rosario, nuestra corresponsal en la zona, nos amplía la historia. El presidente Leonel Fernández valoró como esperanzador el 2012 y dijo que los pronósticos son alentadores, pues la economía se mantendrá estable y creciendo. Durante la entrega de canastas en varias provincias de la región del Cibao, expresó que la República Dominicana, a pesar de la situación internacional difícil, se ha mantenido estable. La República Dominicana, a pesar de una situación internacional difícil, es un país que se ha mantenido estable y creciendo. La República Dominicana, en ese contexto internacional, está siendo vista por la revista Economist, que es una de las más prestigiosas del mundo, como un caso de éxito aún en medio de la crisis económica mundial. Fernández calificó como una jornada positiva la entrega de estas canastas navideñas y aseguró que los dominicanos esperan con mucha ansiedad e ilusión la entrega de estos alimentos durante las festividades. Y lo que hacemos desde el gobierno cada año es justamente esta labor de distribución de alimentos, sobre todo a familias de bajos ingresos. Funcioneros del gobierno central valoraron las acciones con la entrega de las raciones de alimentos y dulces navideños, que son valoradas por las familias necesitadas que las reciben. Hay lugares donde hay mucha más gente que en otros lugares, pero definitivamente la gente aprecia mucho. Esa canasta navideña es una canasta que vale 1.500 pesos, que para las familias pobres son importantes. El presidente viene de manera personal y comienza y entrega las cajas navideñas a nuestra gente. Y nosotros como ciudadanos sentimos muy contentos, muy agradecidos al presidente. El primer punto de llegada del mandatario fue el municipio de Nagua. Desde allí voló en helicóptero hasta Cotuí y luego regresó a San Francisco de Macorís. Fernández también recogió varios de La Vega y concluyó su recorrido en Bonao. Desde Santiago, Iliana Rosario Noticias, Telemicro. Les contaremos a qué viajará el vicepresidente a Roma. Hacidos debates entre Danilo e Hipólito Mejía sobre militancia política del coordinador de participación ciudadana. En las internacionales, el presidente Chávez arrecia campaña en busca de retener el poder. Y más adelante, diputados hacen cambios a presupuesto del 2011. Este más después de la pausa.